Escritores, cronistas e historiadores serán recordados en el Corredor de Ofrendas de 2018. Este año se instalarán 14 altares en diferentes sedes del Centro Histórico. La muerte llega solo cuando invade el olvido, y eso es muy claro, todo, y es la riqueza que tenemos en México. Nosotros no olvidamos, recordamos y seguiremos recordando. Y esta tradición nos sirve claramente para seguir rindiendo tributo a la gente, a nuestros familiares, a gentes muy queridos que estuvieron con nosotros. El Corredor de Ofrendas 2018 honrará a quienes cuyas obras han trascendido en el tiempo. Así que en la Casa de la Cultura se rendirá homenaje al historiador Pedro Ángel Palau Pérez, quien falleció en enero de 2018. El profesor Palau fue un referente y es un referente de la cultura poblana. Nos da muchísimo gusto que en su propia casa, la Casa de la Cultura Pedro Ángel Palau, tengamos la ofrenda dedicada al profesor Palau. En la Secretaría de Cultura y Turismo se ofrendará al escritor, traductor y diplomático mexicano Sergio Pitol. En el edificio carolino se instalará la ofrenda en honor a José María Lafragua. La arquidiócesis de Puebla recordará a los escritores de la arquitectura de la Puebla virreinal. En la Auditoría Superior del Estado, Gilberto Bosque Saldívar será ofendado, un poblano que es recordado por su labor en la Francia ocupada por la Alemania nazi, donde salvó la vida de más de 30 mil refugiados. Las grandes personas son aquellas que están a la altura de las circunstancias que les tocó vivir. Y don Gilberto Bosque, por supuesto, que estuvo a la altura de las circunstancias que le tocó vivir. Y es sorprendente porque además, pues él vivió más de 100 años, 102 años. Este año el Ayuntamiento de Puebla no se sumará al corredor de ofrendas, pero usted podrá visitar los 14 altares ubicados en los diferentes edificios públicos y privados del Centro Histórico, del 29 de octubre al 6 de noviembre, con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.